Amigos y con compadre Nacido ya en la provincia, crecido aquí en la ciudad No ha olvidado él a su gente, y nunca la olvidará Pues aunque tenga billetes, pa' todos se les igual Anda en el negocio grande, y anda de aquí para allá Así les dice el compadre, la suerte hay que aprovechar No se me aguanten compitas, vamos todos a pistear No crees que eres muy carita, ni mucho menos galán Pero si lo ve una dama, pronto le da su amistad La suerte que el no se carga, el bonito la desea Para el compadre no hay nudos, que él no pueda desatar Siempre lo busca la placa, pero no lo encontrará Pues está bien protegido, y nunca lo agarrará Ya se despide el compadre, y a todos va a saludar Pues él no tiene enemigos, y nunca a él los vendrá Sigan diciendo plebada, que el compadre ya se va